hola soy gsb93 y hoy os traigo otra parte más de la aventura en cooperativo la parte 4 ya con amd fx gaming 92 hola ha procesado y ha hablado después tenéis cuidado con él que lleva un dual core de los viejos ya y bueno vamos a continuar es un derrape ahí tío cuidado cuidado que hay gente infiltrate infiltrate y matas sigilosamente mira sigilosamente eso entra lo grande a tu 11 a mi 24 a mi 360 a tu son que a tu son te charly charly mira mira los francos tío eh vamos a charly vamos a charly huevo vamos a charly huevo quieres cargarte a los magníficos francos si te esperas que recargue a ver esto tiene un tiempo de recarga la arma no me va a hacer recarga sola porque no porque hay que hacer parte del culo el cabrón este me esta robando la guau ya bueno venga por aquí si alguno lo necesitamos limpio limpio de vehículo hay que poner la carga en el puente franco tío donde guay míralo ahí espérame y esto que es un perro tío claro cuidado con los perros eh cuidado con los perros que son muy malos lleva explosivos o no no son penny los perros eh no son penny tienen penny a ver vamos a ver aquí hay un frasco eh así de cuidado muerto tío gracias gracias estáis me lo he reventado en la cabeza casi no tengo munición esto me esta morando es que esta bobo tío para play también franco tío a por el franco tirador imposible se acabó la munición no tengo munición tío no tengo munición tranquilo es que es que ha hecho es que me ha hecho tiene un mazocazo tío si he tirado uno antes tío cuidado que no vienen los JVs no eh ya está ya no hay munición ya está manolo cuidado cuidado tío mirad que por ahí hay munición en las casas he cambiado algo espera un franco un franco un franco pero esto es una mierda escopeta tío no puedo cambiarla voy a cambiar otra vez mi arma la bomba aaaaah viene sin bien inclusive munición no se como tío acostamos manalo tío me dejas solo aquí a la aventura yeeees que es la palma no tengo balas tío Oh, de puta, vale, eh. Bueno, me voy a inyectar aquí algo, tío. Porque sin droga no puedo vivir. Yo te cubro, yo te... Espérate, espérate, no sacas. Me tengo la droga. Ahora. Yo te cubro a la espalda. ¿Dónde está la munción? A los piratas no les gusta cómo habéis redecorado su aldea. Ah, qué mal. ¿Dónde, dónde? Aquí, tío. Oh, 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 oh. ¡Estoy recargando! Vamos a dar pistola a ver cómo va. No he visto la munición para nada, tío. Vale. Con esto vamos a ir bien, tío. Ya. ¡Hostia! Salgo en... Entrenación, tío. Bueno, bueno. ¿No hay nadie? Tienes que coger una bomba y ponerla en... Vamos a coger la explosiva, entonces, tío, que están aquí atrás. Eso digo. Atrás, no adelante. Ya lo sé, si tú y yo por eso. Pero cúbreme, eh, que no puedes hacer nada. Ah, capullo. Vale. Yo lo cojo. Cúbreme. Cúbreme. Ah, vale. Cómo mola, tío. Cúbreme, Gonzalo. Te dijo que mueras por ahí. Qué guay. Venga, vamos. Tú puedes, amigo. Cúbreme. ¡Corre! En el puente de gente, güey. Que no hay nadie. Me vamos. Yo te cubro. Voy, 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 voy. Estoy en plena asiento, tío. Mira. Mira, tío. Que no hay nadie. Que no he limpiado todo menos este. Mira, mira. Cuidado con ese que derrapa y... Venga. Detrás mío, tío. Hay un sitio. ¿Por qué te vas al sitio más lejos, tío? Joder, venga. Ahí no es, eh. Es más adelante. Sí es. Ah, pues entonces falta otro. Venga, yo ahora traigo otro, tío. Claro que falta otro. Traigo otro, tío. Deja ese ahí. Traigo yo el otro. Está colado por el agua. A ver. Yo voy a cubrir. Yo te coloco. No, pero no lo has dejado en el sitio, eh. Sí, lo has dejado en el sitio. No, porque no me aparece el otro. Para cogerlo. Es más adelante. No hay tiempo. Rápido. Venga, lo cojo yo. Puedo llevar esto, pero te veis. Cubrirme. Cúbreme. Cúbreme. Que llegaré. A ver. Cuadrado, eh. Aquí lo coloco. Ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hacho! ¿Cómo cubres tú, tío? Eres un máquina. El mejor tío cubriendo que he visto. Joder. Aquí hay otro. Vale. Venga, voy a por el otro, tío. Hago un sprint aquí tremendo. Recargo mientras tanto. Voy a por el otro. Quédate tú ahí cubriendo. No, está la polla. Ah, qué guay. Me he quedado sin bazocas. Bazocas. Sin bazocas, tío. Bueno, venga. Llevo el otro, eh. Pero quédate tú ahí alante, ¿no? Eso, eso, eso. Tiene que estar uno de oscuro. Se va a reventar, eh. Cuidado. Toma la boca. Toma trapo. Trapazo en la boca. Un hombre aquí. El hombre aquí. Se le ha metido el hombre aquí. Hostia. Hostia. Hostia, hermano. Hostia, hermano. Hostia, hermano. Hostia, hermano. Vámonos, 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 vámonos. Eh, yo lo mato a este. Madre, qué unazo de este. Vale. Cúreme, cúreme. Yo voy a matar el Givernau. De la cabeza. De uno en la cabeza muere. Hacho, cúreme bien, tío. Te estoy cubriendo, Manolo. No muere, eh. No muere. El que muere es tú. Muerto, mátalo, mátalo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Si puede. Si puede. Hijo de puta. Muere, 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 muere. ¿Cómo no muere, tío? Su puta madre. Tío. ¿Cómo no ha muerto? Si ya no tenía más vida. Creo que te había matado yo, pero de más lejos. Tío. Era malísimo, tío. Tío. Tío.